bueno como hemos visto esto lo hemos conseguido cerrar ahora lo que vamos a ir es bueno vamos a cambiar un poquito esto lo habíamos cerrado pero lo habíamos cerrado porque nos había dado la gana al final nos ha venido bien cerrarlo así pero por ejemplo aquí esto lo que vamos a hacer es cerrarlo aquí vamos a hacer ese z cero y aquí realmente lo que nos interesaría si acaso sería cerrar por aquí abajo hacemos esto y ya está bueno tendremos que ser conscientes que no lo somos del número de cortes que hay arriba y abajo para que los bucles se puedan cerrar luego cuando se vayan a transmitir por la parte de detrás porque si no podría haber luego un problema pero bueno la cuestión es por ejemplo ver aquí si tenemos esta línea y esta línea vamos a ver que aquí hay 1 2 3 4 5 6 6 cortes en medio entre estas dos si esta no lo consideramos aquí deberían haber 6 cortes que no hay entonces con esos 6 cortes que no hay lo que puedo ir haciendo de momento es este y este de momento borrar las caras esto de aquí y este voy a hacer ese z cero y lo que voy a hacer es subirlo gz vamos a subirlo más o menos al mismo nivel esto de aquí esto con esto podría poner aquí otro corte control r subo hasta más o menos aquí y ahora este control este f cierro y aquí tendría 1 2 3 cortes en medio vale hago control r 3 cortes para que más o menos esté como toca veremos si lo podemos cerrar con tres cortes no lo sé eso quiere decir que hemos de ir ahorrando ya como podamos geometría entonces para ir ahorrando geometría esto es una esquina puntiaguda entonces esto no está mal que lo vayamos acercando a la esquina control v porque el acercarlo no lo va a redefinir nos lo va a definir mejor entonces aquí no importará que yo meta otro control r para que esta esquina quede puntiaguda y de aquí con control puedo cerrar esto y de aquí con control puedo cerrar esto y así ya también voy liberando geometría aquí igual en la parte de arriba no sé los cortes que debería tener pero posiblemente aquí hay dos 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 y me falta uno en medio que se posiblemente pudiera meterlo por aquí vamos a ver si puedo meterlo algo así y este de aquí uno dos tres y me falta otro corte que podría ser por ejemplo selecciono este y este y j lo malo de eso que me genera aquí algo que no quiero me genera un triángulo que era justamente algo que quería evitar tener bueno lo que puedo hacer es generar aquí este triángulo con j y ahora simplemente estos dos unirlo en un triángulo porque he hecho esto pues simplemente porque ahora este sin añadir aquí nueva geometría ya se me quedó un enigón aquí dentro si este como veis lo muevo un poquito ya tengo un poco lo que yo quería tener definido bueno más o menos y esto igual más o menos puedo hacer gz hacia arriba subirlo un poquito no es lo mejor del mundo lo que he hecho pero bueno no es ni siquiera simétrico pero a ver si va funcionando así aquí que tengo aquí tengo como veis dos dos y uno en medio pues aquí tengo ya dos dos una cosa muy rara que tienen que ser dos y uno en medio que va a ser este vale vale ese x0 bueno más o menos lo ponemos por aquí ponemos este con este pues vamos a cerrar Hacemos algo así y vamos a ver de qué manera vamos cerrando estas partes. Esto de aquí pues como veis hay que retocarlo porque esto así no se puede quedar. Como vemos esto habrá que bajarlo un poquito. Bueno vamos a volver a hacerlo de siempre ese z0 y ya está. Y aquí vamos a ver de qué manera puedo hacer que esto me afecte poco. Como veis esto lo he hecho como he podido. Aquí para definir esta curva bien si quiero que sea puntiagudo aquí debería tener más cortes que no tengo pero ya nos ocuparemos de eso después. Como veis aquí sí que tengo los cortes. Y si esto y esto los llevo hacia acá y este y este los llevo hacia acá. Puedo conseguir más o menos un poco el efecto que se supone que pretendía conseguir. Bueno. Vale. Entonces vamos haciendo esto. Vamos arreglando las esquinas a medida que vamos viendo que se puede. Ya os digo es un intento no soy un experto en hard surface ni mucho menos. Y en temas de topología pero de momento vamos poniendo tiritas que es lo interesante. Luego veremos si las tiritas han servido para algo. Tendremos que hacer más cortes porque realmente esto hay que ir cerrando. Pero podemos intentar hacer algo así y cerrarlo por aquí. Con control. Hago así. Hago así. Hago así. Y ahora aquí podría esto cerrarlo por aquí. Esto cerrarlo por aquí y mágicamente resulta que al final se me ha cerrado bien. Mágicamente porque he tenido números pares y se han podido cerrar bien. Voy a meterle aquí otro R. Más que nada para poder cerrar aquí bien. Oh oh. Esto así. Y poder ir cerrando esto de aquí. Si lo hago así fijaros que puedo cerrarlo de una manera bastante adecuada. Todo esto. De momento. Fijaros. Aquí un, dos, tres, cuatro. Aquí tengo que hacer cortes ya porque sí. Puede que no fueran necesarios pero GX me va a convenir hacerlos. Vale. Y ahora qué hago aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es que sea una topología medianamente bonita. Entonces para no complicar demasiado la cosa. Y también para que la densidad tampoco sea muy desproporcionada pues vamos a ir añadiendo más. Luego tendremos que ver arriba si hay que añadir más cortes o qué puñetas hay que hacer. Vale. Este por ejemplo podría cerrar con este. Es una idea. Pero bueno, eso más adelante. ¿Qué puedo ir haciendo aquí? Puedo ir reduciendo porque me toca reducir. Así que si me toca reducir, de aquí voy a hacer al D. Voy a bajarlo a lo largo de Z. Con control, a ver si puedo. Voy a cerrar toda esta parte. Voy a ir haciendo cierres. Vale. Al D. Bajo otro poquito. Y vamos a ver si con esto y con esto puedo hacer otro cierre. Y aquí hago al D. Bajo otro poquito. Y puedo hacer con eso y con este, por ejemplo, otro cierre. Vale. 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 Lo que voy a hacer es esto de aquí. Cerrarlo. Y ahora hacer un cierre tipo el que ya vimos. Vamos. Hacemos un cuadrado dentro de un cuadrado. Con E. Corto en otro sitio. Y ops. Bueno, da igual. Hago así. Y ahora selecciono este, mayúsculas este, alt M y uno al último. Vale. Con eso esta parte la tengo cerrada. Ya tengo prácticamente esto cerrado. Que es lo importante. Vale. Ahora puedo ir cerrando aquí. De esta manera que queda muy bonita. Vale. Y esa parte la tengo cerrada. Ahora lo que me toca aquí es, por ejemplo, esta parte con esta. Como ya hemos visto, la vamos cerrando de esta manera. Y evitamos que hayan quads. Que hayan enegons. Ahora aquí. Fijaros que hay uno, dos, tres y cuatro. Vale. Hay cuatro en medio. Puedo cerrar un cuadrado dentro de un cuadrado. Podría valer. Queda un poquito rebuscado. Sí. Pero es una manera de cerrarlo. Entonces, vamos a cerrar así y así. Cerraré este con este. Y este con este. Y ahora este volveré a hacer la misma jugada. Hago así, así y así. Con la E cierro aquí y cierro aquí las diagonales. Vale. Aquí cuidado porque fijaros que no lo ha cortado donde toca. Entonces hago este punto, este punto, alt M y alt LAS. Vale. Cuidado porque estas cosas nos pueden fastidiar mucho. Vale. Entonces, esta parte está bien cerrada, esta parte está bien cerrada, esta parte está bien cerrada y esta parte también. Lo único que si aquí hay dos, aquí hay dos cortes, aquí hemos añadido un corte más. Con respecto arriba, fijaros que está todo como toca, excepto que aquí debe de haber un corte más. Es la única cosa. Entonces tendría que hacer algún corte. Como aquí no hay cortes. Estaba pensando. Bueno. Alt V. Mierda. Mierda. He hecho la V. La V es para separar. Quiero hacer mayúsculas V para llevarlo para allá. S, X, 0. Esto de momento. Y ahora hemos de ver cómo cortar esto. Entonces, una posible manera sería generar aquí un triángulo. Lo que pasa es que se propagaría aquí. Y aquí no lo tengo hecho. No es más que eso. No es más que eso. No es más que eso. Vale. ¿Cómo puñetas hago aquí un corte? Pues puedo hacer un corte así. Lo único que pasaría es que aquí se genera un corte más que no quería que se generase. Así. Vale. Entonces aquí necesitaría otro corte. Aquí abajo. Que esto lo podría hacer. Pues simplemente. Así. Pero. Aquí tendríamos que ver las implicaciones de esto. Vale. Lo que hay que tener cuidado aquí es que. Vamos a ver si hacemos esto. Bueno. Ya tenemos nuestro corte. Pero aquí. Se ha generado un tris. Que. Si unimos este y este. Alt M. Al las. Me queda aquí un tris y un tris. Tres. 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 Bueno. Al final. Estas cosas no son tan fáciles como parecen. Tres. 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 Y ahora me quedan ya cuadrados. Ya tengo como veis aquí. Dos en medio. Dos en medio. Dos en medio. Y aquí aunque parezca que no. Hay dos en medio. Vale. Alt V. Me voy para acá. Alt V. Me lo llevo para acá. Alt V. Bueno. Y con esto. Más o menos. Tengo la geometría. Hecha. Ya. De. El logo. Que. Que quería yo plantear. Vale. Todo hecho con maña. ¿Para qué hago esto? Para ver ahora qué tal va. Vamos a coger. Vamos a añadir un modificador de subdivisión surface. Y ver qué tan bueno o tan malo soy. Si aplicamos dos. Fijaros. No queda excesivamente mal. La ardilla realmente. Ha quedado bastante lograda. Aunque. Hay partes que. Joder. Hay partes como esta. Que deberían ser más picudas. Que no lo son. ¿Por qué? Pues hombre. En principio. Podría ser porque faltan cortes. Aquí. Por ejemplo. Si quiero hacer que esto sea más picudo. Podría intentar añadir un corte de este tipo. Me invento este corte. Y ahora esto lo cierro con la diagonal. Y como veis. Aquí. Ya le he hecho un pico. Si quiero hacerlo un pico. Fijaros que aquí parece que hay algún tipo de problema. Y es porque esto de alguna manera no está bien cerrado. Esto tiene 5. No está mal del todo. Pero aquí hay algo que no sabemos por qué está mal. Bueno. Esto es. También como una mano. Se supone que. Ah. Vale. Fijaros. Cuando hace algo raro. Es porque hay algo que está mal. Fijaros. Y en este caso. Lo que está mal. Es que no estaba bien cerrado. Entonces vamos ahora. Cerrarlo bien. Hacemos F. Y ahora por otro lado. Cerramos aquí. Y hacemos F. Y ahora ya está bien cerrado. Si quiero que haya aquí algún pico. He de hacer un cierre de esta manera. Me invento aquí. Y cierro con la diagonal. Por ejemplo. Si no lo quiero. Pues. Me daría un poco igual. También lo que puedo hacer es esto. Con alto V. Acercarlo. De manera que. Generaría. Esa sensación más de pico. Ahí. Vale. Fijaros. Que este pico. Como tiene. El punto. Y otros dos. Que van soportando. Va bien. Este. Más o menos. Si quiero hacerlo más picudo. Solo tengo que acercar esto. Al borde. Y. Se conseguiría. Hacerlo más picudo. Pero. En parte. No me interesa. Aquí. Fijaros. Que hay otro problema. Seguramente. Tiene que ver. Con. Alguna cosa rara. Que hay. Como es esta. Entonces. Selecciono. Este. Y este. Hago. Alt M. Alt Las. Y ya. He cerrado. Las tonterías. Vale. Más problemas. Esto. Esto no queda como yo quiero. No queda como yo quiero. Porque. Aquí. Tengo que tener. Más divisiones. Que no tengo. Entonces. Una de las formas. Sería. Hacer. Este cuadradito aquí. O mejor. Hacerlo por fuera. Hago aquí. Ahora lo hago así. Hago así. Hago así. Y hago. Aquí. Vale. Y ahora. Cierro con las diagonales. Fijaros. Que así. Puedo conseguir. Que vaya. Haciendo. Lo que yo quiero. Aquí lo mismo. Vuelvo a. Cerrar así. De la misma manera. Y ahora. Cierro las diagonales. Los. Y aquí. Lo mismo. Seguramente. Hay. Soluciones. Muchísimo. Más elegantes. Que las que estoy viendo. Yo ahora. pero al nivel que estoy es lo que yo puedo hacer no ha querido cerrarlo por aquí dentro porque no afectará este loop vale esto igual al tuve y puedo ir acercándolo y definiendo más esto y aquí hay de hacer básicamente lo mismo así que lo voy a hacer en un momento para que lo veáis entonces lo que estoy haciendo es poner los piquitos y ahora voy a cerrar y luego con él vuelvo a repetirlo el poder pasar de un corte a otro completamente diferente son tonterías pero hasta que no descubrí yo la he pues realmente era un poco difícil todo esto como veis se ha quedado bien ahora volvemos aquí esto debería ser un pico volvemos a lo mismo de siempre entonces para que esto sea un pico tengo que acercar estos cortes aquí y entonces podría convertirlo en un pico y esto lo mismo quiero que esto sea un pico entonces lo que tengo que hacer es acercarme al pico para que quede más definido si no no quedará definido y esto igual si quiero definir aquí un pico de alguna manera tengo que hacer algo así vale entonces que me falta por hacer bueno las esquinas estas como ya hemos visto a ver hay una manera de poder acercar varios puntos aquí vamos a ver si funciona no lo he probado nunca pero la vi hace poco en vez de global local individual origins bounding center active elemento vale voy a seleccionar todos y como último voy a seleccionar este de manera que el punto pivote será el último elemento elemento activo y voy a hacer ese fijaros que todo se cierra con respecto el punto de pivote va a ser el último elemento seleccionado hago esto y hago ese y fijaros que todo se acerca voy a hacer lo mismo aquí el último elemento seleccionado es el de la punta y hago ese y acerco todo para que pues como ya he dicho para intentar definir más está esto como un pico vale fijaros que ya queda mucho mejor y ahora claro me falta definir esto de aquí esto de aquí fijaros qué es lo que tengo vamos a hacer una cosa vamos a hacer esto aquí y aquí y ahora lo que vamos a hacer es un corte aquí y aquí y un corte aquí y aquí vale ahora lo que voy a hacer es este con este o este con este si se puede los voy a unir y este con este si se puede lo voy a unir de manera que me queda un dos tres cuatro un dos tres cuatro y ya me queda perfectamente definido y fijaros que así aquí vamos a hacer el mismo truco de antes ese de manera que todo vaya hacia la esquinita tendría que arreglar más el resto de cosas ese esto para que estuviera a la misma distancia porque queda un poco cutre así la verdad hay que arreglar bastante la malla aquí pero ya me queda algo más definido y con el modificador de subdivision surface ya metido vale de manera que ahora si yo hago con podría hacer con a todo pero realmente eso no me vale hacer el contorno para qué pues para no crear geometría inútil la verdad vale si hago el contorno de eso y hago el contorno de esto que es lo que me interesa puedo aquí hacer esto así claro que lo que pasa pues que no me lo ha hecho por atrás bueno si lo selecciono todo imagino que me lo hará todo vale fijaros que ya lo tengo así el contorno y ahora simplemente le pongo aquí un bucle y con control b y con control b lo separo en dos así ahora con la hago control n para las normales y fijaros que ya tengo mi logo en tres dimensiones hecho y un poco más definido de lo que lo tenía en su momento espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo déjame y y Gracias por ver el video